Con el fin de agendar actividades educativas y de divulgación de la ciencia astronómica, el proyecto asociativo de la Universidad Atacama, Par Explora Atacama, visitó el Observatorio Inca del Oro. El proyecto asociativo regional Par Explora Atacama realizó una visita a las instalaciones del Observatorio de Inca de Oro. Esto con la finalidad de coordinar algunas de las actividades relacionadas al área de astronomía de este proyecto de divulgación científica. Anteriormente se han realizado actividades de este tipo en este punto de la comuna de Diego de Almagro, por lo que se continúan las labores de la Universidad de Atacama en este sentido. El campamento astronómico que es una de nuestras actividades de valoración que son emblemáticas y con eso poner en valor y que nuestros niños conozcan en el fondo las particularidades y la naturaleza excepcional de nuestro cielo. La institución educativa contribuyó anteriormente con la instalación de un telescopio al que se le sumó la cúpula gestionada por el municipio minero de Diego de Almagro. Esta visita se enmarca en la programación de las actividades de astronomía de Par Explora Atacama que tienen como objetivo potenciar la divulgación y valoración de las ciencias, contemplando para ello un lineamiento específico en la disciplina científica de astronomía. Bueno, en el área de astronomía estamos desarrollando algunos talleres de astronomía en ciencia básica y en ciencia media en toda la región. De estos talleres van a ser elegidos los estudiantes que van a participar en el campamento astronómico acá en Inca de Oro. En este momento estamos acá en el Observatorio de Inca de Oro evaluando los telescopios con el astrónomo Mauro Barbieri, el lugar para hacer los talleres que se van a ejecutar en el campamento y por supuesto los lugares donde los estudiantes van a pernoctar y van a alimentarse. De este modo el Par Explora Atacama que ejecuta la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Atacama con aportes del programa Explora de Conicit, profundiza su trabajo de llevar la ciencia a las tres provincias de Atacama.